Con mucha fe, los padres del menor Johan Gael Cardona de la Cruz, de tan solo tres años y que hace dos meses desapareció de un paraje de la Sierra de Arteaga, con sus colindances con el vecino estado de Nuevo León, esperan confiados en que finalmente el menor aparezca y vuelva a llenar de alegría a su hogar, localizado en la colonia Vistahermosa de esta capital. Nosotros hemos estado muy al contacto con las autoridades, tanto de Coahuila como de Nuevo León y cada vez, muchas gracias, primeramente Dios, se están uniendo cada vez más a la búsqueda, las autoridades están más al pendiente del caso, el mes de que se vaya debilitando se va cada vez fortaleciendo más esta búsqueda y esperamos primeramente en Dios que vaya ahora con esto, que sea más fuerte la investigación, que salga algo, nos dijeron que, como les comento, que van a tomar más fuerte el caso, van a seguir más líneas de investigación, lo que puedan sacar algo de qué sucedió ese día, quién se lo pudo haber llevado más que todo. Por su parte, la madre de Johan, Gael, vivamente emocionada, señala. Es algo muy duro, muy difícil estos días y más sabiendo que llega Navidad y mi niño no está, pero primeramente Dios, le pedimos mucho a Dios que mi niño para ese día esté con nosotros. Ese es su principal deseo. Sí, tenerlo con nosotros de regreso y yo sé que pues existen los milagros y Dios me lo va a hacer y vamos a encontrar a mi niño. Sí, hemos descansado, no, pues normal, ¿verdad? Pero sí estamos descansando porque pues aparte tenemos otro niño y tenemos que seguir. Con imágenes de Carlos Hinojosa, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.